Yo no sé de dónde sacan esa idea, bueno, sí sé dónde la sacan, de que en Navarra, pues eso más o menos ha funcionado, pero vamos a ver, por los clavos de Cristo... En Navarra será de Pamplona, porque lo que es en la comunidad de Navarra, Chivite es la que se lleva el gato al agua, ¿eh? Si el cosmopoleto no se quiere ni sentar en ninguna parte, y en el tema de Madrid es que no tiene vergüenza, porque tú fíjate que la diferencia, señoras y señores, a ver si se saben ustedes quién es Rivera, no se quiere sentar en Madrid para cerrar el tema de Madrid, y que es un tema infundamental para los madrileños, para que no nos frían a impuestos, o nos frían al mínimo posible, no se quiere sentar porque no está dispuesto a que deje de haber en los colegios unas gentes que van financiadas con dinero público para enseñarles el eje de TVE a los niños, y una serie de cosas más o menos similares, y que quiere seguir pagando la memoria histórica, y que quiere seguir, bueno, pero bueno, pero Rivera, pero tú de qué vas, bueno, si Rivera no es capaz de hacer eso, si Rivera se está peleando, porque además, Rivera, no sé si te estás dando cuenta, bueno, tú lo sabes, porque has estado por lo menos 10 o 15 días sin ponerte al teléfono con el señor Fainé, que es quien te hizo, si te estás enfrentando con toda tu gente, te estás enfrentando con Macron, te estás enfrentando con Soros, te estás enfrentando con la Merkel, te estás enfrentando con todo Libres 35, si tú no eres nadie, si eres un producto de marketing de Libres 35, pero bueno, ¿a qué estás esperando? Y se te está yendo la gente a chorros, toda la gente más valiosa, se está yendo por todas partes, si es capaz, y con esto termino, si es capaz, querido Javier, de decirles que no a estos tíos, ¿cómo va a ir en un gobierno, en un gobierno de, vamos, un gobierno en el cual, lógicamente, se repartirían los papeles en función, o mejor dicho, los escaños, en función de cómo están ahora, con lo cual, el jefe de filas sería el Partido Popular, luego vendrían Ciudadanos, y luego vendrían los otros, que los intentarían meter en el maletero del coche, pero eso, eso, vamos a ver, no lo va a aceptar. Lo veo muy difícil, con los gestos que están teniendo. No, no es que sea difícil, esto es como decía el torero famoso aquel, el Guerra, miren ustedes, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, bueno, pues eso es lo que pasa con el España Suma, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, perder el tiempo hablando de eso, es absolutamente ridículo, la única cuestión, señoras y señores, bueno, tengo que decir, perdona, tengo que decir, César, que me has quitado todo el discurso, todo lo que has dicho, siempre discutimos, pero hoy, lo que has dicho, don Roberto, esto no es disompleo,